6 CPC Arresta a Dos Adultos Mayores Por Usar Burundanga Para Asaltar a Sus Víctimas Dos hombres de la tercera edad fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6 CPC por usar presuntamente la droga escopolamina, mejor conocida como burundanga, y robar a sus víctimas. Su lugar de operaciones era la zona de Quinta Crespo. Pedro María Suaje Paredes de 68 años y José Omar Álzate Cuadros de 55 años se hacían pasar por vendedores de billetes de lotería. Al captar alguna víctima la drogaban con el supuesto cartón de este juego en el que previamente habían rociado la droga. Al perder el conocimiento subían a los agraviados a un vehículo Toyota Canary placas AA11-4EW donde los despojaban de todas sus pertenencias. Después de varias denuncias del mismo modus operandi y obtener las características de los delincuentes, funcionarios adscritos a la Delegación Municipal del Paraíso iniciaron las averiguaciones hasta capturarlos en la misma zona donde cometían los delitos.